En medio de una carrera mundial por el litio para autos eléctricos, la compañía Oberon Uranium planea adquirir Escalera Group, que comprende una serie de proyectos de exploración de uranio y litio en pulo. Para ello, acaba de firmar un acuerdo con Asincort Energi. Oberon Uranium Court es una empresa privada de uranio que tiene la opción de adquirir el 100% del proyecto de uranio Lucky Boy, una mina de uranio que anteriormente producía ubicada en Arizona, Estados Unidos. Oberon también posee el 100% del proyecto de uranio Element 92, que consta de aproximadamente 6.000 hectáreas en la prolífica región de Atabasca en el norte de Saskatchewan, Canadá. En tanto, Asincort Energi es una empresa de recursos con sede en Canadá que se especializa en la adquisición, exploración y desarrollo estratégicos de proyectos de energía combustibles alternativos, incluidos el uranio, el litio y otros elementos críticos de energía limpia. Cabe resaltar que esta probable compra será por los proyectos de exploración, más no por el yacimiento. La exploración minera es un proceso que puede tomar muchos años, y son muy pocas las exploraciones que se convertirán finalmente en una mina. En este caso la empresa Sincort de Mergi Corp, ha firmado un acuerdo no vinculante de carta de intención, con fecha del 4 de abril de 2022, con Oberon Uranium Corp, para una transacción propuesta en la que se otorgaría a Oberon una opción para adquirir Escalera Group, una serie de proyectos de exploración de uranio litio, ubicados en el sur del Perú. Según los términos de la carta de intención, Oberon tiene 90 días para realizar la debida diligencia en los proyectos, luego de lo cual Oberon tiene derecho a negociar una opción para adquirir el 100% de participación en los proyectos de la compañía al completar los siguientes pagos y gastos propuestos. 25.000 dólares en efectivo y 100.000 acciones de Oberon al firmar un acuerdo definitivo 25.000 dólares en efectivo, 250.000 acciones y 50.000 dólares en gastos de trabajo en o antes del aniversario de 12 meses del acuerdo definitivo 50.000 dólares en efectivo, 250.000 acciones y 200.000 dólares en gastos de trabajo en o antes del aniversario de 24 meses del acuerdo definitivo 50.000 dólares en efectivo, 250.000 acciones y 250.000 dólares en gastos de trabajo en o antes del aniversario de 36 meses del acuerdo definitivo 100.000 dólares en efectivo, 250.000 acciones y 500.000 dólares en gastos de trabajo en o antes del aniversario de 48 meses del acuerdo definitivo Para un compromiso total de 250 mil dólares, 1 millón 100 mil acciones y 1 millón de dólares en gastos de obra. Durante el plazo de la opción, Oberon será responsable de todos los costos y gastos asociados con el mantenimiento de los proyectos en buen estado, incluidas las presentaciones reglamentarias requeridas y las tarifas de mantenimiento. La finalización de la transacción con Oberon está sujeta a una serie de condiciones, que incluyen, entre otras, la finalización de la diligencia debida, la negociación de los términos y la documentación definitivos con respecto a la transacción, y la recepción de las aprobaciones reglamentarias requeridas, incluida la aprobación del TSX Venture Exchange. La transacción no puede completarse hasta que se cumplan estas condiciones. Todos los valores emitidos en relación con la transacción estarán sujetos a un periodo de retención legal de cuatro meses y un día desde el momento de la emisión. Actualmente, la compañía a cargo de la exploración, está activa en su proyecto de uranio de empresa conjunta de propiedad mayoritaria East Preston, y su proyecto de uranio Hachitlake recientemente adquirido, ambos ubicados en la cuenca de Atabasca, Saskatchewan, en Canadá, y el proyecto de uranio litio de escalera Group, ubicado en Picotani, en la meseta en el sureste de Perú, en Puno. A inicios del 2018, Asincourt firmó un acuerdo no vinculante para adquirir el 99.5% de Gevan Petroleum, que tenía un proyecto de litio y uranio en Makusani, Puno. Si bien ahora dejaría sus activos de Perú, sigue firme con dos proyectos de uranio en Canadá. Por su parte, Oberon Uranium se enfoca en uranio y, así como en Perú, también tiene la opción de adquirir el 100% del proyecto de uranio Lucky Boy, Estados Unidos. Además, posee el 100% del proyecto de uranio Element 92, de 6.000 hectáreas en Canadá. Escalera Group consta de tres concesiones, Lituania, Condorlit y Escalera, que cubren un área combinada de 7.400 hectáreas de posibles objetivos de exploración de uranio supergénico superficial y litio en la meseta de Picotani, cerca de operaciones de Minsur, Río Tinto, Bear Creek Mining y Plateau Energy Metals. Las muestras de rocas superficiales obtenidas en 2017 del proyecto Escalera fueron procesadas por alzminerales y arrojaron valores de hasta 3.560 partes por millón de uranio y 153 partes por millón de litio. Gracias. 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 Gracias.